No quiero saber si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que patra tú no vas a volver Eres a ti el que le va a doler cuando me veas con él No quiero saber nada ni de ella ni de ti Hablando de esa gata, rulín por ahí Todos los días ya te dejo pa'l VIP Ignorando la llamada tú loco otra de mí Pensate que yo estaba envuelta Y mira en un segundo te cambié la vuelta El que tenga tienda que la atienda Yo soy nati pa' que la real jodienda Solo quedó mi perfume pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso no esperes mi regreso No quiero saber si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que patra tú no vas a volver Eres a ti el que le va a doler cuando me veas con él Ahora te toca sufrir dale papi aguanta Ya lo de ella está en camino se lo dejo al calma Tú sabes que en tu cama yo soy la que manda Tengo explotado el día mami suéltame en banda Ya no soy tu nati nati todos los días de party Uno me busca en el ambos otro en el Ferrari Tú no tienes to'l que va a frontear con esta mami Ni una que la intimidad te causa un tsunami Solo quedó mi perfume pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso no esperes mi regreso No quiero saber si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Si todavía me amas o lo haces por placer No quiero saber si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que patra tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él Ahora te toca sufrir dale papi aguanta Ya lo de ella está en camino se lo dejo al calma Tú sabes que en tu cama yo soy la que manda Tengo explotado el día mami suéltame en banda Ya no soy tu nati nati Todos los días de party Uno me busca en el ambos otro en el Ferrari Tú no tienes to'l que va a frontear con esta mami Ni una que la intimidad te causa un tsunami Solo quedó mi perfume pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso no esperes mi regreso No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que patra tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que patra tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él No a ti no, no a ti no, no a ti no, Vino Records Yeah, 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 yeah My root Yeah, 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 yeah